¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a comenzar a jugar Dreams of Gemina, que es como uno de los capítulos que trae. ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente, estas cositas adorables y hermosas Que bueno, pues tú las tienes defendiendo Tu nivel también, aquí está la gran variedad de personajes Que existen, que pues la verdad Son bastantes, ahorita vamos a jugar con otro Para ver que tan buena soy con otras que no son las gemelas Que acabo de utilizar, vamos a elegir por ejemplo Luchar aquí, que pues es algo fácil Bueno amigos, les voy a enseñar una fácil Una facilita para que pues yo No me humille tanto también Ya hace ratito jugué algo más complicado Entonces ahorita solo les quiero mostrar pues como es Aquí pueden ver que tengo los tres personajes Pero voy a quitar uno de ellos para que Pues vean que con dos Nada más puedo Ya estamos en la posición aquí y bueno, aquí me está Andando, hablando conmigo Estamos hablando entre con quien estoy Y bueno, aquí pueden ver que tengo varios enemigos Bueno, dos enemigos Pero son diferentes a los que tuve este ratito Aquí hay otros dos, es para que vean Para que vean Para que vean, para que vean Muere, 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 carajo, muere, muere Uf, 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 uf Warning dice, warning dice Muere, 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 muere Muere, 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 o si, o si, o si Uf Vean esto, carajo Ya ven, soy pro No, mentira Ya, lo que pasa es que pues estoy en el primer nivel Y pues ya tengo más niveles Es para enseñarle pues este tipo de personajes Que ustedes pueden ir desbloqueando conforme Vayan subiendo de nivel, evidentemente Y bueno, aquí solamente vamos a ir luchando Contra quienes nos vayamos encontrando Es como que esto es un poco más horizontal ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ustedes siguen? ¿Verdad? Muere, 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 carajo Eso Ya, ya, ya Patos, relájate Sí, mueran, mueran, mueran Mueran todos, mueran todos, mueran todos, mueran todos Oigan, es que es muy divertido estar matando La verdad, amigos Es que sí me ha gustado mucho el juego Ya me vieron jugar Y pues espero les haya gustado mucho Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Y pues, amigos Ya saben, para la dinámica de los saludos Simplemente tienen que mandarme screenshot De que lo descargaron De que lo están jugando Y pues, simplemente así Participa para que yo los mencione al final del video Y salgan del pizarro mágico de los saludos Recuerden que en la descripción Yo les voy a dejar el link directo Para que vayan Lo descarguen Y lo jueguen Y como dije hace ratito En serio, si te gusta el anime Y te gusta este tipo de juegos Tienes que jugar este juego Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que yo soy Patos Y si quieren más recomendaciones Dejenme en los comentarios Y pues yo me encargo de recomendarles más juguitos También ya saben que si quieren verme jugar Casi todos los días En la descripción les dejo mi segundo canal Para que vayan, me sigan Y pues también se diviertan con mis fails Muchísimas gracias por todo chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Chau!